...porque se está afectando maliciosamente a fiscales, a operadores de justicia, a jueces, magistrados o imputados o cualquier otra persona que pueda hacer su veto procesal dentro de una causa, pues que se investigue. Y el pensar que pueda cargar yo la responsabilidad de una certificación, si ese Ministerio Público comienza haciendo hacer notar una situación que puede ser efectivo de grito, pues la única responsabilidad que puedo tener es viabilizar lo que el propio Ministerio Público me está diciendo en una audiencia o que me está poniendo a mi conocimiento. Entonces considera el juzgador que me está dando las ideas de lo que ha manifestado el Ministerio Público y con las publicaciones que ha puesto a la vista del juzgador y con el audio de esta audiencia, precisamente en la parte donde se le hace la oposición, la parte del Ministerio Público, que se certifique lo conducente en contra de quien resulte responsable por la posible comisión del grupo de ilícitos según lo manifestado por parte del Ministerio Público, ya que el Ministerio Público para que también haya transparencia dentro de la consecución penal, que no sea la fiscal que antojadizamente busque a un fiscal que sea amigo o conocido y que sea transparente, que por el conducto de este órgano funcional se certifique el Ministerio Público y que mediante el proceso interno del sorteo busque cuál sería la fiscalía que estará a cargo de la investigación y si pues alguna de las personas que aduce el Ministerio Público hubo cometido algún ilícito, pues que evidentemente tenga la responsabilidad o la eventual responsabilidad penal que pudiera. Eso sería lo que...